Cuando llegamos al Instituto de Niños de San Borja y vimos que ya teníamos el terreno, fue una emoción indescriptible. Alegría, felicidad, pero sobre todo de gran responsabilidad porque ahora nos tocaba a nosotros hacer esa tarea de cumplir nuestra gran misión de salvar vidas. Y en estos 10 años lo estamos haciendo. Todos teníamos en la mente un solo objetivo, hacer de este instituto una expresión máxima de lo que puede ser la salud pública en este país. Ese sueño necesitaba compromiso y fue la tarea que nos pusimos siempre por delante. Y así fue que este hospital nació, un hospital dirigido a la atención de niños, que es grato de comprobar que todo esto ha sido el bien de la niñez del perro. Aquí la institución es grande por sus trabajadores, por sus recursos humanos, porque somos un instituto altamente especializado en cirugía, que ha visto muchos cambios. Yo estoy orgullosa de estar en el Instituto del Niño de San Borja, haber sido parte de esta creación. Compromiso y responsabilidad. Que eso se ha mantenido y sigue creciendo. Trabajar durante todos estos años ha sido duro, pero ahí estamos. Tenemos todavía mucho por recorrer. En el Instituto del Niño de San Borja, nuestro primer lema cuando llegamos fue humanizar para sanar. Al recibir este trato humanitario, interviene mucho en su salud también, en su recuperación. No dejemos de humanizar para sanar. Seamos muy sensibles, siempre pensando que el paciente es el amor de alguien. Ellos son niños, son como nuestros hijos. Tenemos que ser una segunda mamá para los pacientes. Sin vuelta a quedarme. Nada es sentirnos en el lugar de esa mamá. Si el paciente es un paciente grave, no se encuentra forma de resolver su caso, queda el amor. Y el amor no le debe faltar. Nunca a un paciente. Mi admiración, mi agradecimiento por ese gran compromiso y vocación de servicio. Por esa mística, pero sobre todo por el gran amor al propio. Todo nuestro personal, cuando atiende a un paciente, es un equipo completo. Y cuando lo recuperamos, es una alegría total en equipo. Cada niño que se va de alta, que él ha luchado junto con nosotros, es una alegría inmensa. La verdad es que esa frutación tan grande es saber que ellos salen y salen bien, salen de agua. No importa dónde estamos trabajando dentro de la institución, alguien está salvando vida constante. Gratitud, solidaridad, respeto, fortaleza, resistencia, resiliencia. Porque muchos, muchos ofrendamos nuestra vida a costa de salvar otras vidas. Creo que algo que nos debe mantener siempre felices y a la vez humildes es que, a pesar de que ahora somos de una institución mucho más grande y que tiene 10 años, seguimos teniendo esa alegría de los niños, esa amabilidad. Mi objetivo es que este instituto sea grande, que sea mucho más grande de lo que es actualmente. Y que trascienda. A todo el personal que elaboramos en esta hermosa institución, el Instituto Nacional del Niño de San Borja, mi agradecimiento de todo corazón a cada uno de ustedes, porque con este equipo grandioso vamos a seguir salvando vidas. Instituto Nacional del Niño de San Borja, 10 años, comprometidos con nuestra misión de salvar vidas con amor y vocación.